Y Hermanos Hoy, vengo a ponerle mods A mi f... no mentira en verdad si le pongo mods ¿Saben lo que se llama las ruedas del camión girando van? Girando Pues básicamente me ocurriría eso probablemente Así que gente, hoy les vengo a mostrar como se vería Fortnite con mods ¿Ok? Mods, ¿qué significa? Modificaciones del juego ya pueden ser modificaciones del skin, modificaciones de texturas, modificaciones... Creo que no se puede meter nada más gente, así que... Hoy les voy a mostrar los mods de Fortnite Así que por favor carnal, una cosa más gente ¿Ven mi grandiosa skin de iconic? ¿La ven? ¿La pueden observar? ¿La pueden apreciar amigos? ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Pues vale gente, les propongo algo ¿Vale? Si este video llega a 60.000 likes en menos de 24 horas Yo sorteo este skin Yo la sorteo ¿Ok? Así que por favor carnal, para participar simplemente sígueme en Twitter Suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like Y bueno, pues comparte el video ¿No? Para que lleguen a los likes, porque si no probablemente nunca lleguen Así que yo lo dije ¿Eh? Yo lo dije ya Si quieren este skin de iconic, si quieren que la sortee 60.000 likes en 24 horas Y recuerda amigo Te van a estar tiendas de objetos Aquí abajo dice apoyo Y le das click Puedes el código ROGER Con R Y sin 8 Y con cada compra me apoyes muchísimo Sigue que me apoyes mucho Como por ejemplo Toda esa gente que está apareciendo en pantalla Oh si, la ves hermano Esa gente es bellísima y porque me sigue en Twitter Así que gente sin más Vayamos con Fortnite Con mods Dentro video Ok gente, lo que no básicamente es ver un video O sea, es un tipo que le metió mods a Fortnite Gente, no sé muy bien cómo es que logró hacer esto gente Pero mírenlo, ¿vale? Bro, es Marshmello Versión Supreme Versión O sea, es el Es el Marshmello de la moda Bro, o sea, velo No, amigo Oh, oh, oh Luego gente, aquí tenemos lo que vine a hacer Es como Es el deriva Pero con una camisa de Supreme Y unas alas Gente O sea, como se ve Literalmente está todo modificado O sea, está la camisa modificada Está los pantalones y todo Está modificado Bro, o sea, todo No sé cómo el tipo es que lo logró hacer O es que sabe de Photoshop O es que sabe de modelaje 3D Pero no sé Pero es que Veanlo Es Fortnite con mods Ahora se imaginan Vean esto, bro Se imaginan que metan a este zombie Bro, como metan a este zombie Yo Yo lo compro, ¿eh? Yo Yo lo compro O sea, vean la skin O sea, veanla O sea, esa tiene el gorro del ladrón La gold trooper, amigos Luego tenemos Al maldito duende Es el maldito duende Pero me es de verde Está negro y dorado, bro O sea, díganme ustedes Si ustedes no quisieran tener esas skins, bro O sea, aunque fueran un recolor O sea, véanlas O sea, están muy, muy, muy Muy chidas O sea, las quiero por fuera Epic Games Mételas Totalmente blanca Y con rojo Dios, bro A ver, bueno No me convence mucho El caso que tiene así todo blanco Pero Pero, eh Creo que con unos ojos Naranjas o algo así Creo que se vería bien Pero igual se ve muy, muy épico, ¿eh? O sea Dios Vean eso O sea, creo que al tipo este Creo que le gusta mucho suprime Porque, o sea, tiene aquí Una pijama supreme, bro O sea, vean la pijama O sea O sea, vean la pijama O sea, vean la pijama O sea, es como parían, gente Este skin O compran la pijama O sea, yo compararía a las dos, ¿eh? Está 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 chido, ¿eh? Está épico Luego, gente, aquí tenemos Lo que viene a ser El pack de leyendas, gente Pero estaba modificado, gente O sea, puede que no lo noten, amigos Pero este es el real Y este es el modificado, güey Y luego, vean este de acá, bro Tiene el pelo verde O sea, tiene así como que El corazoncito, gente Ese del oso amoroso Del oso rosa, gente Vean La maldita renegada Pero de color azul, así como congelada, bro O sea, literalmente ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Wey! No, a ver, a ver, a ver Pausa, vamos a ver Tiene la cabeza De la chica Esta de acá Creo que se llama Soy Creo que tiene la cabeza, gente De la Soy Tiene el cuerpo Del oso amoroso rosa Y tiene La maldita mochila De Básicamente La rocandolera Dios, bro O sea ¿Cómo es que hacen esto? ¿Cómo? Ok Sinceramente No me gusta tanto Pero Igual se ven curiosos O sea No sé por qué Me recuerda A un A un teletubi, bro No, no está tan chido Está más o menos Dios Este parece Jesucristo Superstar, hermano O sea, parece como si fuera John Wick Versión Dios, bro Porque, o sea Creo que deberían darle Un estilo, gente A la gente que tiene El El John Wick Que fuera un John Wick Así, así como tipo viejo ¿No? Así como en plan OG veterano ¿Ustedes qué opinan, gente? O sea, es que véanlo O sea, véanlo Véanlo Está épico Oye, oye, oye A ver, se ve O sea, no me termina de convencer Se ve un poco raro Pero sinceramente hablando Oye, pues O sea, no se ve tan mal, eh O sea, no se ve Así Super mal O sea, se ve raro También Parece como un pitufo De juguete Está curioso O sea, creo que será chido Como tipo hielo ¿No? A ver Hola, viste ¿What? Espera, ¿le quitó la máscara? Espera, ¿le quitó la máscara Al maldito skin Del Velociraptor? Oye, esto es nuevo, gente O sea, esto es nuevo, eh Esto es nuevo, bro O sea No manches, carnal Yo le voy a las chivas Desde la América, carnal Sí, 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 sí Claro que sí Dios, eh Le quitó la maldita máscara Está curioso ver Este tipo de cosas, gente Está raro Bro, recreó la skin de ninja ¿Cómo? Güey, tiene hasta la bandana De Red Bull que tiene ninja Güey, ven las letras Este tipo le mete mods a tope, eh Este tipo Le encanta modear Forred, amigos O sea, yo quiero Yo quisiera Un video de alguien Un skin Con alguien Con la camisa del América O algo así, bro O sea, estaría súper gracioso Sería un gran momazo O sea, recreó totalmente La skin de ninja, bro Miren, hasta baila ¿What? ¿Están viendo este skin, bro? Dios, es que está muy chido Como es este mien de acá Dios, Dios, Dios Se mamut No, no, no Código roger, código roger Bro, bro, bro What the fuck Con este tipo Que se llama Apolo, bro Es que Apolo es la polla, eh O sea, es un maldito Creo que es un jaguar O es un tigre No lo tengo muy claro Ah No, 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 no Creo que el que vimos Gente que era rojo Creo que se queda tonto Al lado de esto O sea, este negro Con amarillo y así Güey, me gusta mucho, eh Si a alguien no le gusta esto Que se corte un hue El skin de Thanos Buenísimo, hermano Pero está un poco raro, ¿no? Ah, esta, gente Esta es la skin Que nunca han sacado gente Que básicamente Es la skin Del aniversario Gente de Fortnite O sea, yo Pensé que iban a sacar gente Un skin del aniversario Gente de Fortnite Pero nunca lo sacaron O sea, sacaron lo que viene a ser Un pastelito como mochila Y ya está Pero esta skin Es la que salía, eh Y al fin la podemos ver, amigos Está épica, eh ¡Qué perrón! Este ya lo vimos, gente Es el Marshmallow Supreme ¡Oh, la bestia! No, gente ¿Cómo se llama este men? Bueno, o sea, no me acuerdo O sea, creo que era de la temporada 4 Gente, básicamente Era la skin oculta Pero está puesta Como con una skin De salvar al mundo, creo Muy épica, eh ¡Ah, no! Hizo la versión hombre De la... ¿De cómo se llama este skin? O sea, creo que es la skin Gente más exclusiva de Fortnite Es la skin... ¿Cómo se llama? En cuanto a su nombre, gente Pero básicamente Es esta skin de acá, ¿vale? Oye, pues está muy bien hecho O sea, yo quisiera ver este skin En versión hombre, eh ¡Ah, güey! Es la skin... Bro, es la skin Iconic Que están viendo aquí, gente Miren Es mi skin de Iconic La skin Iconic Cuesta un pulmón, ¿vale? ¿Y qué te dan? Te dan un baile súper chido Te dan un skin súper chida Pero no te dan ni pico Ni a la delta O sea, no te dan eso O sea, básicamente Yo quisiera que te dieran Por lo menos estilos O que te dieran un maldito A la delta O sea, o un pico O una mochila No te dan nada Nada más te dan un baile Hijos de su... Dios, está muy tople skin O sea, le quedan los colores Muy bien, amigos ¡Ah! Es la renegada versión Hombre, hermano Es que ponerle mods a Fortnite Debería ser legal En plan de ponerlo... O sea, que se pueda poner No en online Sino que se pueda poner Como en partidas privadas ¿Vale? Estará chido Estará chido ¡Ah! Espera, ¿qué? Tiene... Tiene una cara muy diferente Este default, ¿no? Y también La default de la izquierda También se ve chida Aunque tiene... O sea, la corona no me convence Pero la cara en sí está chida, ¿eh? ¡No! Amigo Esto es de las pizzerías Está épico, ¿eh? No, amigo Es el dinosaurio Es el... Es el T-Rex, amigos Pero en forma de rojo No, amigos Es que literalmente Ponerle mods a Fortnite Es la... Oye, está muy épica, ¿eh? O sea, esta me gusta O sea, esta me gusta muchísimo, ¿eh? Esta me gusta muchísimo, bro Bueno, ¿saben qué? Ya... Creo que ya vimos Demasiadas skins, gente Ahora toca Ahora toca morir Vamos allá, gente Vale, amigos Llegó la hora de morir Creo que en un buen lugar, gente Para empezar Debería ser planta de presión ¿Vale? Porque tengo depresión No, espera, ¿qué? No, 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 no Mentira ¿Quién dijo esto, hermano? A ver, ¿por qué tengo 186 de... ¿Qué? Pero si estoy en mi costa oeste ¿Por qué tengo tanto ping? Ahm... ¿Hola? ¿Por qué tengo más ping? Que toda mi vida entera, bro ¿What? ¿Vo a tener que jugar así? Pero estoy en mi servidor O sea, literalmente estoy El servidor de siempre juego A ver, ya me están trolleando, hermanos Ya me está pegando las gasas, hermanos Tengo 180 ¡Hala, chaval! Le reventé la cabeza Al tipo este de acá Miren, ¿saben qué? Perdón, amigos Pero literalmente no puedo jugar No, no me están dejando jugar O sea, Fortnite No me quiere dejar jugar No me quiere dejar jugar, bro No me quiere dejar jugar No me quiere dejar jugar No me quiere dejar jugar Yo te invito ¡No me quiere dejar jugar!